Tú, que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Por que que a gente só se encontra na hora de dizer adeus?